Nada, déselos a mi mami Estoy celebrando Pero este lado está el gran Y Mat Tiene con un ojito Y ahora está la pichota Hop Mira la cámara más Mami, Mat Los niños Divirtiéndose en este momento En esta tarde Tiene radio El mediodía de este día Domingo, 22 de octubre De 2017 En donde estamos celebrando Dos grandes acontecimientos Tres, porque También el cumpleaños De la querida tía Sandra La pequeña Natalia Que fue el día de ayer Sábado, 21 de octubre Y hoy se celebra el cumpleaños De la gran Susan Juliana Galiano Flores Otro año más de vida Que nuestro señor creador Nos ha permitido culminar A todas las personas Bueno, a las cumpleañeras Ya está Estamos esperando que vengan a Kenneth Ahorita que salgan de la casa Ahorita que salgan de la casa Aquí vamos, aquí vamos Cuidado chavalos Eso, eso Bueno, bueno La gran Jason está ahí de espaldas La gran Amelia con la chiquitita Hola, hola chiquitita Hola, hola chiquitita Aquí está la tía Sandra Que el día de ayer Vengan a la chiquitita Vengan a la chiquitita Cumpleaños de la vida Que podemos estar La chiquitita La chiquitita La chiquitita La chiquitita La chiquitita Alejandro Todos muy contentos por ver Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Venga, Natalia! ¡Venga, Natalia! ¡Venga, Natalia! ¡Venga, Natalia!